Erick, Erick, está habilitado, Pavone tras el pase, Pavone, palo... Vamos a ver cómo la jugada se ensucia para el fondo de Bode Cruz. Es muy buena esa sesión. Trastavilla, Curbelo. Buena descarga de Pereira, eh. Falla Curbelo contra Pavone, el poste le devuelve la pelota y Sigali, que venía desesperado en el cierre, se la lleva por delante.